Oigan, la bella Angelique Boyer, señora, la encontramos haciendo mucho alarde de su cabellera rubia, porque ella, la hemos visto con todos los colores. Pero dice ella... Sin embargo, y nos contó también Raúl, todo lo que está haciendo para mantenerse a la moda. No, a la moda y para mantener el cuerpo que tiene Lili. Dice que tiene que estar en el gimnasio cuatro horas al día para mantenerse de esa manera. ¿Qué es lo que tú tuvieras que hacer? Bueno, yo por eso ya, el problema es que yo voy por una hora nada más. Elizabeth Turiel nos lo cuenta todo. A ver... Encontramos a nuestra querida Angelique Boyer ya con todo el nuevo look de su próxima telenovela instalada totalmente en rubia. Pero descubrimos que no es eso lo que más le gusta a la actriz. Y automáticamente mi cabello se aclara, soy rubia. Entonces es lo más neutral que hay para mí, el negro es el que más sufro, el castaño hay que retocar. Pero yo feliz de regresar de rubia, sin embargo no es mi favorito. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Cómo te gusta más? Más oscuro, siento que le da más color a la cara. Me gusta lo que no soy. Siempre somos así. Típico. Y como ahora Angelique será una joven fina y glamurosa, le preguntamos si a ella en la vida real le gusta verse así. Y nos confesó que eso de la moda no es muy lo suyo. Mi personaje es una cosa y mi vida es otra totalmente diferente, porque yo no tengo como ese don. Yo de hecho veo revistas, veo programas, sigo redes sociales de moda para absorber un poco de ideas. Y de ahí cuando voy de compras, cuando voy, que no es muy seguido, fluye y trato de sentirme cómoda, que es lo más importante para sentirnos y vernos bonitas. Me encantan los tacones, soy feliz en ellos, no tengo problema, pero creo que hay momentos para cada cosa y soy práctica. ¿Y será que Angelique se mete cuatro horas al gimnasio a diario para mantener esa figura? Soy de ejercicios más de estiramiento, me gusta el pilates, me gusta más eso, pero el gimnasio no me encanta. Eso sí, la disciplina es muy importante para cuidar el cuerpo. Dormir muchísimo, tomar mucha agua, eliminar el refresco, comer a buenas horas, algo que yo nunca hago es cenar poco, pero yo ceno un montón. Y si agregamos que a pesar de su edad es una joven súper tranquila y sin excesos... Realmente nunca he sido muy fiestera, me encanta bailar, me encanta salir a cenar, hay que cuidarse y sin embargo sí, también me desvelo y también me divierto y me encanta viajar y conocer lugares y es más eso, mi diversión.